La ejecución del gasto público fue de 72%, mayor al 68-1% del año 2016. Presidente de Maximix se dijo que el sector presentaría mejores ingresos por el aumento en el precio de los metales en 2018. La venta de viviendas se recuperará gracias al impulso de la vivienda social, pero el mercado de oficinas seguirá sin crecer. El BCP proyecta también un crecimiento cercano al 9% para el sector construcción el próximo año por las obras de reconstrucción y por un mayor dinamismo del mercado inmobiliario, en caso baje la cuota inicial. Los gobiernos locales ejecutaron el mayor monto, poco más de S-13,000 millones, al cierre de diciembre. Para recuperar el nivel del último año completo del anterior gobierno la inversión pública deberá crecer 15% este 2018, estimó el exministro de Economía, Alonso Segura. La canasta básica crecerá el próximo año, pero el consumidor continuará cauteloso. El mundial no tendría un impacto incremental. No podemos arriesgarnos con medidas populistas, cuyo único propósito es el trabajo efímero, refirió el mandatario en la clausura de la CAE de 2017. Solicitó a los empresarios que se pronuncien con mayor claridad sobre los retos políticos que enfrenta la sociedad. La ejecución del gasto público fue de 72%, mayor al 68-1% del año 2016. La inversión pública cerró con un crecimiento anual de 8.7% el 2017, superior al 7.5% estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas. La ejecución del gasto público fue de 72%, mayor al 68-1% del año pasado. El MEF no pudo cumplir la meta inicial propuesta de 15% debido a los deficientes contratos realizados a inicios del actual mandato, además de los problemas derivados del caso Lava Jato, señaló la ministra Claudia Cooper en el evento Balance Económico 2017, organizado por el MEF. La ministra afirmó que la crisis política en el último trimestre no tuvo gran repercusión sobre la ejecución del gasto público. El ruido político paralizó la ejecución del gasto a lo mucho dos semanas, pero logramos recuperarla en los últimos días del año, explicó la ministra Cooper. Según el MEF, a lo largo del 2017 la inversión pública ha sido liderada por gobiernos subnacionales. Así, el gasto anual de los gobiernos regionales aumentó en 14.2%, mientras que los gobiernos locales en 8.2% y el gobierno central en 3%. Por otro lado, la inversión privada del 2017 concluyó con un saldo positivo luego de tres años al crecer 0.5%. El MEF espera que continúe incrementándose para el 2018. Cooper sostuvo que el escándalo del caso Lava Jato redujo considerablemente el crecimiento de la inversión en el 2017. Para el 2018 estimó un crecimiento de 3.7%, sin considerar el potencial efecto negativo de Lava Jato. La ministra Cooper expresó la intención del Estado por aumentar las asociaciones público-privadas a un ritmo más acelerado. Apuntamos a tener cada vez menos financiamiento estatal y más privado en el mediano plazo, señaló. En contraste, espera continuar con proyectos de digitalización del sistema fiscal y mayor simplificación en tramitación tributaria. Muy buenos días. Hoy día nos toca hablar del crecimiento el próximo año, el 2018. Como ustedes saben, yo no hago previsiones, pero sí podemos identificar los planos que van a acotar ese crecimiento. El primero, a sorpresa de ustedes seguramente, no es el lado político, sino el lado de la política económica. En los últimos años hemos sido bastante consistentes metiendo la pata. Es cierto, tenemos una constitución que es mucho mejor que las anteriores, sin ser particularmente buena, como es la constitución del 93, pero desde entonces hemos estado dirigente y consistentemente introduciendo retrocesos legales en contra de la visión de una economía de mercado. Hoy día tenemos una economía hiperregulada, trabada por la inversión, para muestra un botón difícil de escaldar. Este podría ser el cuarto año consecutivo de caída de la inversión privada. Estamos dibujando un futuro, pero estamos dibujando un futuro vaciado, un futuro con menor reducción de clase media, con más pobreza, con menos competitividad y sobre todo, en medio de los escándalos de corrupción de los últimos meses, un futuro mucho más acotado por escándalos. Por supuesto que los eventos de los últimos días y la sombra respecto a la continuidad o no continuidad del presidente suman a dibujar un año 2018 que se pinta feo. Feo en comparación, por ejemplo, al crecimiento del año 2010, que estaba cerca del 8 o 9% y que sí reducía pobreza y que sí creaba clase media y lo que es particularmente sugestivo del año. Cualquiera sea el desenvolvimiento político del país, el ruido va a estar en primer lugar. Va a golpear ese año y va a postergar inversiones, si no para el año 2019, para el año 2018, porque, no olvidemos, el 2018 hay elecciones para gobernadores regionales con todas las trucherías que estos procesos electorales producen en Perú. Así que, para el 2018, seamos no paralizados, solo seamos cautos. Entendamos que puede ser un año de grandes oportunidades para ciertos rubros y complicados para otros. Y esa es una sencilla reflexión. Lo político en materia económica empieza. Y el 2018 va a ser un ejemplo puntual de que esto es así. Que tengan o que hayan tenido un buen día. Gracias.